En el día de ayer hubo una protesta masiva en La Habana donde más de 100 madres se plantaron y cerraron una tienda. En pocos minutos les estaré contando qué pasó, por qué y cómo terminó. También otro cubano valiente se plantó en media calle exigiendo el fin de la dictadura. Continúa creciendo la delincuencia en la isla, los robos y acertos cada vez son más frecuentes y las calles más inseguras. Increíble pero cierto, Cuba es un país donde no existe ni ley ni estado de derecho, por lo que la delincuencia es permitida y las personas se matan como si fueran animales. Y estos son los titulares del programa de hoy, comenzamos. Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias, yo soy Alexander Ponce, esto es Infocuba TV y comenzamos. Quiero iniciar el programa de hoy con la protesta de madres en La Habana. La protesta sucedió frente a la tienda Toyo y la razón para que estas madres se plantaran porque les reducieron a un paquete la cantidad de toallitas húmedas y pañales que les venderían. Existe una realidad que el cubano aún no quiere ver. El comunismo conforme pasan los días destruye más la economía del país y hunde más al cubano en la miseria. Esto no va a mejorar, esto solo va a ir de mar en peor y si antes te vendían dos paquetes de pañales, ahora solo te pueden vender uno. Si antes te quitaban la corriente por 6 horas, ahora te la tienen que quitar por 12. Si antes te daban 5 libras de arroz, ahora solo te pueden dar 3. ¿Y qué sentido tiene protestar por 2 libras de arroz que no va a cambiar tu realidad? Por esta razón no puedes protestar por pañales, ni por electricidad, ni por agua. Por libertad. La manera en que terminó esta protesta es la manera en que van a terminar todas. ¿Simplemente militarizaron el lugar y a la fuerza controlaron el disturbio y al final te vendieron solo un pañal? Mira, mira, la policía vino en un camión para reprimir a las madres aquí que están buscando vacuneros en la pierna, mira. ¿Sabías que en libertad podrás ser libre de comprar todos los pañales que quieras sin que alguien te los limite? ¿Tener un salario digno del cual puedas vivir honradamente? ¿Sabías que ya no perderás más tu tiempo haciendo cola? ¿Te imaginas qué pasaría si al cubano le dieran la libertad de vender y revender todo lo que quieras? Hoy no la tienen y constantemente ves a los pregoneros pasar por tu casa y a los carretilleros. Imagínate cómo sería en libertad. Las calles se llenarían de personas vendiendo, no necesitarías hacer la kilométrica cola del pan, comenzarías a vivir en abundancia. Por esta razón es hora de protestar, de iniciar la lucha, pero la verdadera, la que tiene sentido. La lucha por tu libertad y la de todo el pueblo cubano. Esto que estás viendo aquí es un cubano cansado que ha entendido que la libertad es el único camino. En el día de ayer decidió plantarse en media calle, soltando al pueblo que se uniera a su protesta por la libertad del pueblo cubano. Y mientras lo hacía, ha dicho una cantidad de verdades que no te puedes ni imaginar. ¿Hasta cuándo? ¿Usted es tan loco? ¿Qué está rico? ¿Eres un maldito? ¿Cómo van a la cinta? ¿Concierto, finado y loco? Quítate las flores, aguantemos más miseria. Más trabajo, conjunto, más engaño, más separación de familia y más cubanos muriendo. Un puente cae suerte en esta dictadura con otros gobiernos, con Nicaragua y ahora el centro y el otro el otro. ¿Estás entendiendo? Ya está bueno que sus familias están muriendo, traspasando fronteras, huyendo esta mierda que están viviendo, cojones. Ustedes no se dan cuenta, cojones, pueblo. ¿Usted está loco? ¿Con los tipos que te lo encaranan? ¿Están pasanando? ¿Están de la fronteria? ¿Quién se van a su familia? ¿Ustedes van a seguir lo venciendo? ¿Ustedes están locos? ¿Con locos con todos, jóvenes? ¿Hasta cuándo se lo encaranan? ¿Hasta cuándo se lo encaran? No hay que hacer nada, no quitar la piedra. Mira, así. Porque cuando se sienten pies así, así. Así, cuando ya se sienten la pieza. No voy a hablar. Me acabó esta pinta. ¿Qué es? ¡Siéntense, cojones! ¡Siéntate! No hay huevito, que se cae cubano. Y una cuba alta, hombre, de cojones. ¿Qué? No olvides, huevo. Pero aquí va a dar un papá con un papá. No sean papá. ¿Qué tan loco? Pues loco soy yo. ¿Eh? No se queden paralizados. No se queden paralizados. Esta es la protesta que realmente tiene sentido. Y por no unirtele, llegó la policía y se lo llevó detenido. Y aquí perdiste una oportunidad más de ser libre. Y realmente todo trata de cuántas oportunidades más vas a desperdiciar. ¿Cuánto realmente estás dispuesto a resistir? El retroceso en el tiempo cada vez es más acelerado. Y si no lo detienes, terminarás viviendo como los indígenas. Con arco, flecha y taparrao. Ya en Pinar del Río, la falta de transporte tiene a los pinareños trasladándose como animales en contenedores. Hasta cuándo vas a resistir cubano. Cada vez se hace más frecuente que tres goticas de agua indunden un poblado, una provincia. Y ya no es solo en las provincias orientales. Mira cómo se encontraba la vano en el día de ayer solo porque cayó un aguacerito. No falta mucho para que salgan los comunistas en el noticiero a mentirte y decirte que esto está sucediendo porque se están descongelando los glaciales. Lo cierto es que este es el resultado de no invertir en infraestructura, un sistema de alcantarillado y drenaje colapsado, destruido. Y si seguimos comiendo mierda y no nos ponemos para la libertad pronto, vamos a terminar como Atlántida, la ciudad perdida bajo el mar. Y como si fuera poco, las calles de Cuba cada vez son más inseguras. La delincuencia anda por los cielos y a pesar de que este caso sucedió de noche, sucede de igual manera de día y hasta peor. Esto es una mujer en el día de ayer siendo perseguida y asaltada por dos hombres en el corazón de La Habana. Esto sucedió a pocas cuadras del Hotel Parque Central y fue despojada de su bolso y de los zapatos que traía. También fue manoseada y si no es porque llegaron unos jóvenes, hubiera sido hasta violada. ¡Suscríbete al canal! 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 Y quería finalizar el programa con este video donde una mujer en el día de ayer le dio más de 20 puñaladas a un hombre. Pero definitivamente las imágenes están muy fuertes y me lo van a censurar, por lo que les voy a dejar aquí arribita el enlace para ver el video. El enlace también se los voy a dejar en los comentarios de este video. ¡Hasta mañana! Atención cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir, si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de México, con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el Parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.